Le han pedido y le van a pedir siempre que vos lo hacés, Pablo, acompañado de alguien que hoy no pudo estar, de Joana, que en realidad es Viru Cumbierón. Nosotros no tenemos a Viru Cumbierón. Tenemos ni más ni menos que a Virulazo Viverón. Señoras y señores, Virulazo Viverón. Bienvenida a la Argentina. Hola, Virulazo Viverón. ¿Estás bien? ¿Te querías? La hermana de Dua Dispa. Pablo hace con Virulazo Viverón. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos para ser juntos. Pablo, no te creas tan importante. Vamos a presentar a los señores para cerrar el programa del día de la fecha. Pablo Lescano, damas gratis de Virulazo Viverón. No te creas tan importante. ¡Bien! No te creas tan importante. ¡Ay, corazón! Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burla. No escucho. No escucho. Porque si tú ya lo notaste que te duelo, mira qué imaginación. Ahora resulta. Cantar. Cántalo, dolida conmigo. No te confundas. No te confundas. No te confundas. No te confundas. Yo no camino para atrás como cangrejo. No te confundas. 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 Gracias.